Don Quijote de la Mancha ha dado lugar a infinidad de estudios en todo el mundo. Puede afirmarse que hace ya mucho tiempo que pasó a ser todo un mito universal. El impenitente caballero ha sido así objeto de la pluralidad de figuraciones aportadas por artistas de todas las épocas que han ilustrado la narración. Entre esas múltiples imágenes nos encontramos las realizadas dentro de lo que se ha denominado el noveno arte, la historieta, el tebeo, el cómic. En esta ocasión el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha ha recogido más de 80 publicaciones pertenecientes a editoriales norteamericanas, francesas, inglesas y, como no, españolas. Walt Disney, Tintín o la Española Bruguera, entre otras, han situado al Quijote en hazañas de la Guerra de Corea o siendo emulado por Asterix en la llanura manchega. Hay incluso un Don Guantoki en la propia Guerra de las Galaxias. Entre las curiosidades que podemos encontrar en la exposición hay un proyector de diapositivas con 40 imágenes en cristal del Quijote y un mini proyector de 35 milímetros de cine.